Copa Fox Kids presenta Secretos del Fútbol A cargo del profesor Juan P. Quien nos enseñará como convertir a los botines en tus mejores aliados. Hola mi nombre es Juan P. Soy el villé de la Copa Fox Kids y ahora te voy a enseñar algunos de los secretos para convertir a los botines en armas poderosas. Secreto número 1 Unos botines más grandes que el tamaño de tu pie te dan unos centímetros de ventaja sobre tus rivales. Para lograr esto conseguiste los botines más grandes que encuentres. 7 centímetros Mirá lo que pueden hacer 7 centímetros de diferencia en un partido. Secreto número 2 Un problema que tienen muchos jugadores a la hora de convertir goles es que siempre se desatan los cordones en el momento menos indicado. Y tus rivales suelen aprovecharse mucho de esta situación. Para que esto no te vuelva a ocurrir ahora te voy a mostrar un secreto infalible a la hora de atarte los botines. Pasá los cordones con cuidado. Luego con la ayuda de dos compañeros tirá los cordones con mucha fuerza. Pero antes de cerrar el nudo ponéle una gotita de pegamento instantáneo para que nunca más se te desate. Ahora sos todo un campeón gracias a la seguridad que te dan tus botines. Seguramente te habrá costado quitarte los botines pero qué importa ese pequeño detalle si al final del partido fuiste el goleador. Desde el campo de juego de la Copa Fox Kids se despide Juan P. Y no se pierdan el próximo secreto. Este fue otro secreto del fútbol de la Copa Fox Kids 2003 rumbo a Holanda.